No valoras nada una caricia Dejas que resbale por tu piel Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Y haces que me entregue a tu placer Vienes y te vas cuando te place Cuentas con que yo te dejo hacer Te preocupa solo tu persona Pero todo acaba alguna vez Y ese es el momento que no ves No lo ves porque me has tomado tu forma Sin contar conmigo y mi manera de ser No lo ves porque solo piensas en ti Vives dentro de ti y eso no puede ser No cuentas con nadie, no quieres a nadie Vives en un mundo que no hay nadie en él Yo no quiero nada, yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca que no quieres beber Pues déjala correr Agua que no es de beber Déjala correr Agua que no es de beber ¿Quién te habrá hecho tanto daño? Y es que el fuego en tus heridas No sirvió para cerrarlas Porque dentro siguen vivas Y te queman y no curan Y te amargan la sonrisa ¿Quién te habrá hecho tanto daño? Que tú No valoras nada una caricia Dejas que resbale por tu pie Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Pero esto se acabó Y tú no lo ves No lo ves ¿Por qué me has tomado a tu forma? Sin contar conmigo y mi manera de ser No lo ves ¿Por qué? Solo piensas en ti Vive dentro de ti Y eso no puede ser No cuentas con nadie No quieres a nadie Vives en un mundo que no hay nadie en él Yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca Que no quieres beber Pues déjala correr Agua que no es de beber Déjala correr Agua que no es de beber 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 Déjala correr Oro, plata, sombra y sol El gentío y el clamor Tres monteras, tres cajotes en el redonde Y un clarín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo Chicuelinas de verdad Tres verónicas sin par Y a caballo con nobleza lo chalmica Y la música que suena Cuando el toro y la muleta van al mismo son Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Viva lo español La bravura sin medida El valor y el temple de esta vieja fiesta Viva el paso doble La melodía de colores Garbo de esta tierra Queda en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La corría terminó Oro, plata, sombra y sol El gentío y el clamor Tres monteras, tres cajotes en el redonde Y un clarín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo Chicuelinas de verdad Chicuelinas de verdad Tres verónicas sin par Y a caballo con nobleza lo chalmica Y la música que suena Cuando el toro y la muleta van al mismo son Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Viva lo español La bravura sin medida El valor y el temple de esta vieja fiesta Viva el paso doble Melodía de colores Garbo de esta tierra Te da en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La corría terminó Viva el paso doble Melodía de colores Garbo de esta tierra Te da en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La corría terminó Y en el ruedo Y en el ruedo La corría terminó